En un acto importante donde venimos y llevamos bastante tiempo trabajando y por fin hoy podemos inaugurar la exposición Sala Carlos III. Con esto demostramos que Cartagena, pues siempre hacemos gala y presumimos de que es un municipio vivo hablando de cultura, con una intensidad frenética artísticamente hablando y eso lo que hace es enriquecer nuestro acervo cultural en nuestro día a día y así lo venimos demostrando. Un claro ejemplo también es lo que ya tenemos en marcha como el Festival Mucho Más Mayo que se está desarrollando en la actualidad y que estáis viendo que está dando mucho y bueno de qué hablar sobre la creatividad y el trabajo de la cultura y de los artistas liderado por actividades de la Concejalía de Cultura. Esta sala dispone de unos 380 metros cuadrados y de un espacio diáfano que se va a poder utilizar como sala de exposiciones, conferencias, seminarios y también formación. Queremos darle todo tipo de formatos en las actividades que se puedan acoger a la idiosincrasia de esta sala para darle la posibilidad a todos los artistas del municipio que lo soliciten y poder expresar aquí su arte. ¿Qué hemos elegido para inaugurar esta sala y bajo qué parámetros? Pues hemos elegido 11 cuadros, todos ellos son fondos del arte contemporáneo de la Pinacoteca Municipal y lo más importante y lo que es de aplaudir es que se ha tenido en cuenta la paridad. Constituyen 6 cuadros realizados por pintoras y 5 realizados por pintores, de los cuales 9 son obras figurativas y 2 son obras con un concepto del arte mucho más abstracto. Y con esto concluyo anunciar que el Gobierno tiene previsto iniciar el expediente para nombrar y para que esta sala se denomine Dora Catarineu. Queríamos anunciarlo, vamos a empezar a iniciar el expediente y consideramos que hoy era el momento oportuno para compartirlo con toda la corporación municipal.